Hola, mi nombre es Catalina Tito, ella es Ludmila Hospital, somos dos arquitectas que pertenecemos al grupo Made It Studio, es un estudio de arquitectura y trabajamos para una empresa constructora llamada Virtualiza. Bueno, en este espacio lo que quisimos lograr es la transformación a través del tiempo, que esto se logró con varias cosas, en principio arrancamos desmontando todo el techo y descubrimos una bovedilla que muestra la antigüedad plena, utilizamos varias formas, algunas curvas, algunas translúcidas. Cuando nos encontramos con el techo así la verdad que nos encantó mucho, de hecho en su momento esto era un cielo raso plano y la idea nuestra es que bueno, nos inspiramos mucho en un artista argentino en Julio Le Parque, donde bueno, vimos mucho el encastre de los acrílicos unidos por una tanza, hicimos 252 encastres, bueno eso nos nos dieron este techo que la verdad es una obra de arte. Continuamos en fusionar lo moderno con lo antiguo, empezamos por la bovedilla, al mismo tiempo después fuimos armando un living, nuestra idea al principio era interactuar con el público. Para acompañar nuestra idea, que era la transmisión del tiempo, queríamos una escultura que sea parte digamos de este living, esta escultura la hizo una escultura muy conocida, María Goyard, en donde está formada por una estructura de hierro que la pintamos de negro y optamos con colocar un péndulo en donde marque el traspaso del tiempo. Después tratamos de generar en este living para hacerlo lo más real posible, este sector era muy oscuro entonces tratamos de como iluminarlo con mucha luz y generar como una especie de balcón. Entonces armamos un ploteo que se ve como una ciudad oscura de noche y está iluminada también con LED y un cerramiento compuesto con estructura de hierro. Son tres espacios unidos, por eso es el nombre, es una visilia. Bueno, este sector es la parte de lectura y escritorio, tratamos de lograr un espacio acogedor que está formado por un revestimiento de madera petiribí que arranca desde el piso, se sube al cielo raso y vuelve a descender por el piso. Utilizamos LED para marcar bien este recorrido, utilizamos una especie de escultura que la creamos para marcar lo que es una forma luna que la colocamos en el escritorio. Al mismo tiempo nuestra idea era como el espacio se trataba sobre fusionar lo antiguo y lo moderno, que mezclamos mucho, la idea era de tanto el neolit como la madera conjuntan, hacen la verdad que un buen grupo, un buen equipo, tanto el mobiliario lo hace cálido y la idea era que el espacio de lectura no tuviera, digamos, tanta, tanta iluminación, ya que al ser un sector más cálido y tranquilo te ayudaba, digamos, a estar... Yo la verdad que entro y me imagino y quiero sentarme acá y me encanta este espacio, la verdad que estamos muy conformes con el espacio. Sí, y para unificarlo lo que tratamos de lograr es que este lugar siga siendo de noche, entonces armamos como dos ventanales en donde se ve la transformación de la luna hasta que llega un eclipse, arranca desde un principio y termina lo que es la escultura que había mencionado anteriormente en un lleno. ¡Gracias!